¿Todos los caminos conducen a Boca? La llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors está cada vez más cerca. Mientras más se toca el tema, las posibilidades de concretarse el fichaje son más altas. Son las tres negociaciones que Burdizo le decía a Roman, mira, con este está así, con el otro está así y con este está así. Síganla ustedes, está todo encaminado. Yo sé que Paolo Guerrero es del gusto de Riquelme. En Argentina ya casi lo dan por hecho. Esta mañana se conoció que el director deportivo del cuadro Ceneice, Nicolás Burdizo, renunciará a su cargo pero dejará las negociaciones avanzadas por el depredador. Juan Román Riquelme es el nuevo vicepresidente de Boca. El exfutbolista ya ha mostrado antes su gusto por Paolo, lo que aumenta las posibilidades. Y que estaría buenísimo, ¿no?, que ese guerrero juegue con la misión de Boca. Pero si Boca lo quiere, otro pretendiente estaría intentando meterse entre los palos. Según el diario Líbero, Vélez Sárfil también quiere a Paolo. Para ello habrían preguntado ni más ni menos que a Ricardo Areca, ex entrenador e ídolo del club del Iners. Pero más allá de las especulaciones, lo que parece ser cierto es que el destino de Paolo está en el fútbol argentino. A eso se suma el mensaje que dejó el lunes en su Instagram. Agradeció al club y a sus hinchas en lo que parecía una despedida. Esta temporada con Inter, Paolo hizo 20 goles en los 40 partidos que le tocó jugar. De llegar a la Superliga Argentina le pedirán un rendimiento igual o mejor.